Dicho, coño, análisis es correcto, pero me gusta analítica Mañana por la mañana me hago la analítica Y luego me queda el electrocardiograma, que eso ya, pues El electrocardiograma es una tontería, ¿eh? Llegas a un sitio, te dicen, quítate la camiseta Te tumbas, te ponen unas mierdas, respira Vale, ya te puedes ir, eso es Eso es el electrocardiograma, ¿eh? Es una tontería, pero como una catedral O sea, me refiero al proceso, o sea, que es muy sencillo, no es nada Y luego, pues una analítica es una tontería Te sacan sangre y te llenan dos botes, dependiendo Un saludito, Auron Me gustan mucho tus videos, eres el más grande ¡Alex! Un saludito, que Dios te bendiga Gracias, Alex Pues eso, pues eso Analítica y electrocardiograma, tampoco tiene más Sencillito Porque ahí sí yo me apunto para revisar Me van a operar de amígdalas, mi pinga no tiene nada que ver Si tuviera un problema de pinga, pues me revisarían la pinga Pero en este caso, gracias a Dios, no tiene nada que ver Joder puta No veas cómo me la pusiste de tiesa con esa foto de las historias y con esa cejita un poco bellaco Buenas tardes Este tío de verdad Este tío de verdad ¿Dónde estás? ¡Un saludito a Alexis! Que Dios te bendiga, Alexis Mi novia Irina Quien me contaba lo que hacías mientras yo no podía verte Muchas gracias y por cierto que todo salga bien en tu operación de cimosis Te cae Gracias, gracias Sí, la cimosis la verdad es que se ha ido de las manos totalmente La sufro mucho No es mi cumpleaños ni nada especial Solamente por día a día aguantar mi trabajo y compañeros de mierda Como dice el meme Ya no aguanto más ¡Ya no Pucmes! Oye, felicidades La 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 2020 ¿Dices que en un rato le llevó el desayuno? Gracias Se te quiere los mejores deseos en tu estudio Una bendición para tu novio Ro Arellano No será un trolling, ¿no? Ro Arellano No suena a trolling, ¿no? Suena bien Ro Arellano Suena bien Suena correcto Bueno, pues un saludito Un saludito Que Dios os bendiga Y que os vaya muy bien Grandes Grandes Por lo de Ano no creo Entonces Mariano también es troll Pero sé que estarás recuperándote de tu cirugía El cual deseo que todos salgan Bueno, 13 de mayo igual ¿Podrías enviar un saludito por mi cumpleaños? Bueno, no ¿Qué coño? 13 de mayo estaré medio muerto Saludos desde Perú Perdón, me confundió de mes No, 13 de mayo haces bien Estaré medio muerto Eh, Ali González Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Claro, pensaba que ese En mi cabeza era como junio Y digo, hombre, junio Estaré perfecto Pero no 13 de mayo Estaré medio muerto Estaré medio muerto La verdad Medio Medio desmayado Buenas Esto por aquí Esto por allá Nos metemos esto Vamos a dejar mierda ¿Qué tengo? Una pipita Esto fuera Fuera El cuchillito me lo voy a llevar La verdad Y esto también Esto me lo llevo Es mío ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Tienes algún problema? Pues no Pues déjame en paz Pues no Es verdad Anuncio A partir de ahora Podéis volver a atracar Con cualquier tipo de vehículo O sea, podéis A partir de ahora Podéis volver a atracar Con cualquier tipo de vehículo En todos los atracos Menores y grandes Y Para la policía Para la policía Podemos ir Esto lo han puesto aquí Espérate Este es el Un momento El discord de la policía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí No ¿Dónde estás? Bueno, básicamente Si lo he leído antes Coño, en paz Que ahora no lo encuentro Pero básicamente es Que podemos ir Con cualquier vehículo Mira, ahora A partir de ahora Podéis volver a acudir A todos los atracos Con el coche que queráis Menos Con el interceptor Bueno 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 Vamos 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 Bien, ¿no? Podemos volver a ir a Frecuencia práctica Qué susto me ha dado Podemos ir a cualquier atraco Con Cualquier vehículo ¿Vale? Menos Con el interceptor Así que iremos con el ¿Cómo se llama? El No sé cómo se llama El bueno No sé cómo se llama ¿Estás ídolo? Samuel Están en Mary Bueno ¿Qué quieren? ¿Cazar droga? ¿Qué estáis? ¿De cazadores de droga? ¿O qué? Sí Hombre Gustavo Ay Cómo os gusta la droga Gustavo Tengo una cosa que decirte ¿Qué? A la Madrid A la Madrid Eh Señor o tu puta madre ¿Vale? Pero si tú no eres ni del Madrid Si a ti te la pela el fútbol Gilipollas Ser Catalán Bueno, catalán Apoyar a Barcelona Es apoyar la derrota Yo estoy del Madrid ¿Se quiere encargar usted el H50? No Porque me voy a cazar en droga Gustavo Tú Yo Un par de pistolas Al monte con ese hombre Pásamelo 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 Que son Polar Radio Un momento Un españolito Dame un segundito Ven, ven, ven Que tengo toda la pinta No opcional ¿Qué te iba a decir? Oh Ahora dime Perdón, eh Le decía Que cuando se acuerde Los 90.000 Eh, correcto Correcto A ver cuánto tengo ahora A ver que lo mire Ya casi Ya casi Si me das Nada Haga un por tres Y ya está ¿Sabes? No me fío Tengo 60 Podría perfectamente Eh, conseguirlo Porque se me da muy bien El casino Te va a quedar Solo quédate con nosotros aquí Pues adelante Yo creo que El día de hoy Tendría que ponerse La convención De llegar al medio millón Con esos 60 años ¿Usted cree que hoy Puede ser un día de suerte? Puede ser, pues sí Porque hoy Hoy es un día de mierda Que vamos Increíble ¿Hay droga? Eh, sí Pero no tanto Hay más tiros Hay tiros Joder, pues raro Sentida Los tiros que han pegado Me han pegado todos en el pecho Pero Hola ¿Pero el tema boosting? ¿O por qué sí? La cancha ya va bien ¿Pero por qué hablan, tío? Dejadme en paz Hoy un fleca todavía me ha saltado Seguro que salta alguno Un tío armado Acaba de bajar De una kuma naranja Bla, bla Mira Una moto por ahí Yo creo que voy a ir en medio Ahora ya pueden volver a atracar Con lo que sea ¿Verdad, Fermín? Sí, sí Bueno Vamos a ver que depara el día Que tenga buen servicio Igualmente, igualmente Madre mía Vámonos A ver Que estaba en la radio, tío Uy ¿La barrera se ha quedado abierta? ¿O es fallo? Hombre, la barrera abierta mucho mejor Ojalá se quede así, ¿no? Vale, a ver ¿Qué tenemos? Tres personas pegándose en plazacubos Eso a nadie le importa Podemos ir a este Este Vamos a este Y ahora me meto en frecu Y esa Esa valla Vallas, vallas A ver quién hay Hola, Auron Ojalá que te vaya bien Con tus estudios Y que te mejores ¿Con mis estudios? ¿Qué estudios? Es tuyo Ah, vale Análisis dices Todo irá bien, hombre Muchas gracias A ver, ¿dónde está Walker? Me voy con Walker Luego que hacemos el cambio Hombre, mira quién es Tranquilo, tranquilo Vale, vale No, no te pongas nervioso, hombre ¿Habéis visto que he cambiado de moto? ¿Qué os parece? Ah, mejor Y de zapatillas ya de ahora Mejor Estamos de la Sánchez ya hasta los huevos Es que no La BF esa que ¿Está arreglada ya o aún no? Eh, pues no lo sé La verdad Creo que no, eh No Juegos ¿Qué coño me has dado? Una radio Ah De verdad Me tienes por un chatarrero No paras de darme cosas Hijo mío ¿Quieres algo también? Mira, toma No, no, no quiero nada La verdad, eh Ven Te da una tostadora Una cafetera Da regalos Cuando tengas más usado Que tus playeras Mejor no lo quiero Joder Eh Pues nada ¿Hacemos la de siempre? Claro Pues venga Pues sácame el rehén Venga ¿Nos ponemos referencia rosa? Listo Vamos allá Referencia rosa Mary Esto por aquí Muy bien A ver No, no, no Dios He de decir que hoy estoy bastante frío, tío Me noto o no sé No llevaría Nada Y nada A chupar ¿Cómo no tengo toda esa gente? Yo también estoy frío Yo me acabo de despertar Joder Pero bueno Intentaremos dar lo mejor Como siempre Bueno Si no, pues Hace el compañero Barça No pasa nada Joder ¿Te importa que me coma un sándwich? Espabila Espabila tú Espabila, chaval Que te caen los dos Gustavos Venga Que te van a perseguir dos Gustavos Flipa Ten cuidado Que este es un hijo puta De mucho cuidado Sí Doble Gustavo Si uno te sabía poco Tranquilo Tienes dos Uy, uy, uy Uy, no le tiene el control a esta, ¿eh? No le tiene el control a este Este es más de Sánchez Pero al menos se arriesga, tío Es un jugón Es un jugón Te viene con un coche Te viene con una Sánchez Es un jugón Y si pierde, pierde ¡Uopa! Perro Bueno, mira Muy bien por rampa Nada, además Si sabrá el normal Mejor que yo Hostia, hostia Mucho gol para la moto, ¿eh? Madre mía Venga, lo tengo aquí en el parking Sí, sí, ahora os alcanzo Estoy frío, amigos Estoy frío A mí la me dicen Uy Eso Es un poquito Harry in the Potter, ¿no? Sí, sí Tiró para abajo, creo Acaba de pasar follado por aquí ¿O soy yo? Ven, ven, ven Esto es un compañero Eso es un compañero, tío A ver, ha sido un poquito Harry Potter, ¿eh? Ya, ya Voy a ver si TTP-aste A ver si lo encuentro Yo lo dejaría, ¿no? En verdad Podríamos Podríamos decirle No, vuelve Sabía que iba a pasar Tenía que haberlo previsto Pero bueno A ver, normalmente No está tan O sea, no es tan exagerado Ese... Bueno, ya sabes Sí, sí Ha sido un teleport Directamente Ha sido teleport Ha sido un TP Un tío muerto ahí Está la ciudad divertida Voy a dar una vuelta Nah, se ha escapado Oye, pues GG para él, ¿no? Una casa Voy a ir Voy al robo de casa A ver si lo pillo Estoy un poquito lejos, ¿eh? Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Uf, no sé si llego, ¿eh? Hijo puta No, lo mío hoy Que es Tengo que calentar las manos, ¿eh? Tengo las manos Madre mía Cómo tengo las manos, tú Me cago en la puta, tío De verdad Eh, lo tengo, creo, ¿eh? No jodas ¿Al piruetas? Sí, lo tengo ¿Pero qué están robando? ¿La puta casa o qué? No, 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 no Llego tres Ah, aquí en garaje central Vale, ahora os alcanzo Un momentito Es que he ido a una casa Ya que pensaba que habíamos perdido visual Totalmente Hostia, este se ha traído un rehén Tengo un robo casa aquí Con un rehén Bueno, esto es de locos Sí Hacen unas cosillas a veces Pero lo dejan ahí fuera Y se meten por este Vaya, vaya Bueno, al menos ahora el rehén existe Sí Madre mía Vamos a esperar a que salga Vamos a esperar Bueno, puedo saludar, ¿no? No, 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 no Buenas ¿Has visto? Qué silencioso, eh Me oculto entre las sombras Eh, nos quedamos con el del... Eh, ¿te importaría salir de mi casa? Eh, ¿estás con el Piruetas? Eh, sí, lo tengo aquí en García Central Pues sigue con él hasta que lo pilles Vale ¿Qué tu propiedad privada? A ver, enségame el contrato Es que... Se lo comió el perro, tío El perro Y dirás ¿Dónde está el perro? Se lo comió... ¿Al perro también se lo han comido? Sí, se lo comió el gato No se llevaban bien Vale, pues enségame al perro Es que se lo comió el gato Pues enségame al gato Es que son seres libres, tío A veces viene y a veces se va Ya sabes cómo son los gatos, tío Sí, son traviesos, la verdad Veo que tienes un rehén en la puerta, ¿no? Es que... No lo quería... Si entra, se desvaya Por eso... Vale Está afuera Yo te espero afuera, ¿vale? Perfecto Yo ahora salgo No tardes, eh Eh... Escúchame Voy a traer un vehículo para poder... Porque llevo una Mary, ¿sabes? Perfecto Pero me das tu palabra Que no te vas a ir, ¿no? Claro Te lo juro por mi gato Como para fiarte de ti Madre mía Te he madrugado Pero la vida es real, ¿eh? Ahora, ¿qué hago? Señora, por Dios Necesitaría un 4x4 A ver Si no hay nadie Ah, bueno, sí que hay Sí, 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 sí ¿Alguna unidad 4x4 disponible? ¿Qué coño? Nadie va en 4x4 No disponible Noa, ¿estás muy liado? No se te oye, ¿eh? Dime, dime, Gustavo, dime ¿Estás muy liado? ¿Por qué? Porque tengo aquí un robo casa Va en un buggy ¿Puedes venir con un 4x4? ¿Y vamos los dos? Venga, voy con un cara a cara Perfecto Vale, ahora viene un compañero Y empezamos, ¿vale? ¿Te parece bien? Y... Dale Ahí te dejo el 10-20 ¡Uepa! ¡Madre mía! No le pegues, ¿eh? ¡Pobrecito! ¡Madre mía! ¡Ale tres! ¡Opa! Pero, pero, pero... ¡Oh, mirad! Lo tengo adiestrado, socio Mira, así Increíble Está, está dobado No, no Domadísimo, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Madre mía! Ahora viene un compa, ¿eh? Perfecto Pasa que te vamos a perseguir con un 4x4 Porque con la Mary Sería un poco abusivo Y nosotros somos reales Y sí, abusivo Por ti o por mí Porque no me escapo Me meto por tierra Y no me sigues ¿Qué más? ¿Repite? Te voy en camino, monstruo Perfecto Bueno Oye, puedes liberar al rey A cambio de salida limpia ¿No quieres? ¿Me oyes? ¡Se libre, socio! Vale ¿Qué quieres? ¿Salida limpia? Sí, sí Venga, pues vete a tomar por culo, viejo ¡Hala! Perfecto, ¿ves? Muy bien Y se va corriendo al bar Tiene cara de borracho Tenía cara de putero, la verdad Sí, sí Tenía bastante cara de putero ¿Para qué te voy a engañar? ¡Huralá! Que era para la sociedad Cago en la puta Pero no como yo Que empujo hacia adelante Hacia el futuro, tío Eso, eso Siempre para adelante Siempre para adelante Hay otro fulano aquí Con un tío arrodillado En una casa Se quedó en la noche ¿Hay qué? Nada, que se quedó Un tío arrodillado En una casa, digo Joder Bueno, empecemos por esta Mira, ya llegas Ahí va Una camioneta Vale Ya he pillado el rehén Y nada ¡Cuando quieras, amigo! Vámonos A ver qué hace el perrito Pues la triji Ya verás ¿Qué tal estás, Noah? Bien Dale policías inútiles Acudan ¿Pero esto qué es? La faltada del año ¿Esta qué es? Bueno Joder Hay gente que llama Violenta al 911 Joder, no Venga, tira de espojo Este se va a meter Por montaña seguro Es un perrito Bueno Le seguimos Viva la ciudad un poquito Harry, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Tampoco hay tanta Pero sí que noto Noto movimientos Muy Harry's Cuidado, cuidado Mira el 911 Hola, bebé Como no estarás en mayo Quería adelantarme Para decirte que eres un grande Y te agradezco Por todas las risas Y momentos que nos has dado Y también que el 15 de mayo Es un punto de 21 Y me encantaría Una citación tuya Mucha suerte Te quiero Eh, muchísimas gracias AmateusGamer10 Muchísimas gracias De verdad Un saludito A ver Joder Gustavo, cobrar es importante Sí, claro, claro Claro Uy Uy Z40 Acuado al último código 3 De la farmacia Madre, como mucho trabajo ¿No? ¿Qué pasa? Eh, lleva todo el día así ¿Eh? Pero la centralita Está colapsada Sí, sí Madre de Dios Hay un momento Que me he tenido que poner A coordinar a cuatro alumnos Porque no había ni Dios Madre de Dios A este nos lo ventilamos rápido Le damos 12 minutitos más Y nos lo ventilamos No me frenes en seco Que te han visto Tetudo Este no lo ventilamos rápido El último 9-1-2 9-1-2 Qué perrito, ¿eh? Cómo se aprovecha De su tamaño Claro La que se meta Por un sitio Que no podamos pasar Bájate y plomealo ¡Hombre! Ya te digo yo Ya te digo yo Que sí I'm ready For this motherfucker ¿Qué tal el día, tú? Pues no te voy a engañar Me acabo de despertar Te acabas de despertar Y ya a trabajar, ¿eh? Sí, me he despertado ¡Ya va para tomar por culo la china! Toma por culo ¡Que pase la china! Que hubiese espabilado Es una alumna ¡Hostia, tú! Interroga a ver si está bien A ver si no la ha diñeado ¿Cómo se llama? Qué puta idea Lía no sé qué, creo, ¿no? Lil-chan ¿Estás bien? No contesta Bueno, supongamos que está bien ¿Vale? A ver, ha sido un golpe tonto Tampoco creo que sea para mucho A ver ¿Ella llevaba acústicas y lumínicas? Luego le decimos que esto era parte De un simulacro, ¿sabes? Claro Y ya está No, no, la ha matado, ¿eh? Literalmente la ha matado Espérate que se cargue el otro también ¿Será Lil-chan? Sí, puede ser Voy a preguntar Es lo más probable 10-4, está viva Gracias a Dios La van a tener que someter a terapia Pero está viva Perdón, Lil-chan Mi compañero iba muy rápido ¿Quién es su compañero? Mi compañero es Freddy Trucazo Vale, dígale que no pasa nada Que me encuentro perfectamente De acuerdo Si quiere denunciar, adelante De acuerdo Ahí se lo ha creído Eh, pituquilla Eh, pituquilla Hace sido un golpecito Pituquilla ¿Oíste? Me ha gustado esta, eh Te he visto ahí con saltura La verdad ¿No tienes como un deseo irreflenable De reventarle el coche? Porque yo sí Y espérate que aún Hijo de puta ¿Qué perro? ¿Cómo se...? Buah Suerte que este... Este cara a cara Va muy bien, eh Sí, gira muy bien La verdad es que Para lo tocho que es Va muy fino Sí, sí ¿Oíste? ¿Oíste, pituca? ¿Oíste? Vas a acabar de tinido, neno ¡Párate, hombre! Pero yo no te he golpeado Te caíste sola ¿Oíste? ¡Pabila! Venga, con calma ¡Pabila, venga, detudo! ¿Has visto lo que hay? Le he dado flojito Le he dado veinticinco vueltas ¿Tienes en cuenta para la malla? ¿Unidades disponibles Para un robo de joyería? ¡Uf! ¡Hostia! Ahora sale una joyería Z20 no disponible A ver si nos ventilamos este rápido Z30 disponible Tú di que estamos disponibles Y nos ventilamos a este Z10 en breve disponible Meri 1 en breve disponible Z10 30 y Meri 1 Baja en attack 10 Vale Bueno, eso será si quiero Claro Díselo, díselo Que para eso somos sus comisarios El pajar es si quiero Igual subo Igual los subimos a todos ¿Qué pasa? A ver si te voy a subir yo a H50 Si me hace la que me... Prepara la pipa No, no, la tengo en la mano Vale, vale Le peto, ¿eh? Le peto si toca los huevos Ahí va ¡Hostia! Vale, vale Da la vuelta por dentro de ahí Por aquí Bien Ahí está Muy bien No te metas pa' allí Que no quepo de todo ¿Oíste, neno? ¡Tira ya! Por eso esperé, perro Por eso esperé Pues no esperes Porque se te acaba el tiempo ¿Oíste? Aquí va a frenar ¡Uepa! Si frena lo esclavo Te lo digo No, como le caigas encima Vamos Por eso te digo No la cuesta, ¿eh? Tócale los huevos Hazle guerra psicológica Venga Venga, sorpréndenos con algo Si no te vamos a pillar, ¿eh? Se te acaba el tiempo Tic-tac Si me rompisteis el coche Ya no corre Pues entrégate, entrégate Te hacemos rebaja, va Pues te hago fantasía Pero no me lloré Si quieres algo Venga, haz algo fantástico Que lo haga Le peto la rueda Perfecto Haz algo que me quede Con la boca abierta En plan What the fuck Esto es real Hazme eso ¿Esto es la magia? Se me está quedando escasa la magia Ahí está, toma por el culo Se va corriendo, se va corriendo ¿De por ahí? ¿Dónde vas? ¡Hija puta! Ya está, ya está Le he tenido que dar, me ha dado con un bate de béisbol Ya, ya, lo he visto, lo he visto ¿Y si le quitamos todo y lo dejamos ahí? Hijo puta con un bate de béisbol ¿Logamos al vangélico? Mira El bate de béisbol Esperemos de una cosa Espérate una cosinha ¿Oíste, neno? Voy a buscar ¿Me caigo? ¿Me caigo? Sí, que le den por culo Me ha intentado agredir Vámonos a la joyería A ver, salto encima del coche, ¿vale? Acércate ¡Ay, coño! ¡Hostia! ¿Lo dejamos en la puerta del hospital o lo dejamos ahí? Vamos a dejar la puerta del hospital, pobre chaval ¡Ay, Dios mío! No te vamos a meter ni multa Luego no te quejes ¡Venga! ¿Pero cómo se te ocurre agredir con un bate a mi compañero? Con un bate de metal, ¿eh? ¡Cuidado! Es que, de verdad Hoy en día la gente Ya no es lo que era, ¿eh? ¡Joder! ¡Cuánta violencia, coño! De verdad Y mira que con nosotros somos gente con la que se puede hablar Se puede dialogar Si lo hubiese parado, no hubiese pasado todo esto ¿No? ¿Ahora qué? Eso sí, le han caído dos cargadores en el pecho, ¿eh? Bueno, no, pero son cosas que pasan a la vez Dame, te digo, eso tranquilo Que te recuperas en nada Aquí hay muy buenos médicos ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Hola! ¿Qué veces tiene su frecuencia? ¿Me copian? ¡Un muerto! ¡Un cadáver! ¡Le copio! ¡Hola! 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 ¡Sí, vamos para allá! ¡Hola! ¡Puta puerta de mierda! ¿Qué has dicho? ¿Perdona? ¡Sudadera! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Coño, no me caben las tetas Ahora Yo no te lo digo, os lo digo al Holiday Buenas Déjalo conmigo si quieres Eh, cuando acabéis se puede ir, ¿vale? Eh, de acuerdo Venga, muchas gracias Adiós, Rubio ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Holiday, usted ve... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo le he enchufado a una ya ¿Qué pillamos? ¿Pillamos un... 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 Un Hedge Batch, pues Para el Evangelico Vamos a ver... Vamos a ver qué hay Sí Y si no, no volvemos Vale Te he dejado ahí en la guantera Un par de cosillas Uh, qué rico Toma, te dejo ya a ti otra Vamos a subir como Dios manda Ah, pues no No, va a ser que... Hostia, ahí, ahí Está duro, eh A ver qué es Es un centorno, ¿no? Ya hemos llegado Pues habrá que traer... Un par de coquetes, ¿no? Hola, buenas tardes Buenas Vamos a por un coquete ¿Has visto al nuevo Avatar Alias de Graves Con la línea que me lleva? ¿El nuevo Avatar? No, no ¿Qué es eso? Ah, lo del que se hizo en el pelo Pero eso era por una apuesta, ¿no? Espera, ¿estás en tag 10 ya? Eh, creo que sí Vale, sí Eh, traemos un coquete Copy ¿Lo llevas tú, el coquete? Uf Pero no en cabeza Que vaya otro Eh, capaz que lo mismo Hay que llevar dos, ¿no? Yo diría que una joyería Dos coquetes, ¿no? Dos coquetes Es un centorno, ¿no? En mi opinión Dos coquetes Yo creo que está bien Jollerías y flecas Dos coquetes Sí, sí Eh, Jolidio García ¿Qué ha pasado con Pol? ¿Quieren llevar ustedes El mando del operativo? Una polla Eh, lo puedes llevar tú, Gordon Adelante, disfruta ¿Cómo o qué? Sácalo tu juega Vale, pues señores Estamos todos aquí ya Me falta alguien, ¿no? Garillo ¿Este va el operativo? Vale, Garillo Yo te veo un cerca de la puerta Pues váyase con un coquet Tienes ganas de... Estupendo De negociar Ahí va Vale, bueno No, no, no No, no, no Hasta que no estemos todos ¿Vale? Está normal, ¿no? Vamos Sí, bye ¿Vais con el coquet? Me llevo el normal Sí Tráenos uno normal Te llevarás tú el coquete Vale Correcto El marrón pa' él Hombre, claro Yo no voy a contar Vale, pregunta que lanzo al aire ¿Alguno tiene licencia de Pegaso? Yo tengo Pero hácelo Tú también Marcame la jalería Anda, que estoy ciego Tráete el Pegaso Vale Tráetelo Y si te lo negocian Que te lo quita Te vuelves con un Z ¿Vale? Totalmente Acude al último código 3 De Spanish Avenue O sea, vuela esto, ¿no? Hostia, cómo va, ¿no? Adler Esto es lo que me vas a decir No te preocupes Hostia, un centorno Con esto lo hacemos en amor ¿Vale? Que estás todos los días Haciendo informes Sí, yo creo que sí Bueno, pues que lo lleve a buscar Tienes el síndrome de la escritura Así que cuando tú vengas para acá Me cargo yo del informe Eso es, Chen Proactividad Eso Por lo demás, chicos Con lo de siempre Vamos a hacer un perímetro Un puerto bastante más que amplio ¿Vale? Pegaso, mírame sobre todo Los tejados Y luego de los tejados Llegate a la industria ¿Vale? A ver si ves algo Diez, cuatro ¿Quién quería chalecos? Vale, ya estamos Ya hemos llegado Oye, ¿cómo vas de munición? ¿Bien? Perfecto Vale, perfecto Toma, mira ¿Quieres una cosa? Hostia Es todo lo que llevo encima, tío Toma, un regalo No sé si me cabe, eh A ver ¿Qué coño me has dado? ¿Empiezo a negociar? Un palo de gol Ya tengo dos Hola ¿Gordon? Toma, Isidoro ¿Qué? ¿Qué? Empiezo a negociar ya Venga, voy contigo Toma Y que sea la última vez que me lo das, eh Gustavo Pues lo dejo aquí en el suelo No, ahí no Me hace pantolonidad al otro lado de la joyería si es posible Oye, Tete ¿Me has echado de menos estos dos días? Sí, mucho, mucho Ven, ven, ven Tonto, ven ¿Qué quieres, tío? Vente, vente Tontito, ven Llevo una kill, eh ¿Qué dices? Llevo una kill Joli, ponte, por favor, si puede Y Gustavo Ponerse también la referencia Verde, verde calipón Verde calipón Bueno, nos la ponemos Pero porque queremos No, está cabreado hoy, eh Nos la ponemos Pero porque queremos, eh Que no, hasta hoy Vamos, eh Joder Madre mía Un centorno ¿Son los colombianos? A ver, que escuche la voz A ver, comencemos No Ya decía yo que está andando Tenía la pelota en el culo, cabrón No son los colombianos Ayer Tristón Sí, el último día estaba Tristón Hoy está Que quiere pegar a Bueno, le ha vacío un cargador también al chico, eh Me pasa la patente del centorno Si pueden Te lo dicto Yo le ha vacío un cargador Pero él le ha vacío dos Seis, nueve Javier Javier Garrido Tres, siete, ocho Copiado, gracias Una ciudad con J Rápido, rápido Rápido, rápido Una ciudad con J Jaén Jaén Joder Claro Aquí, Meri, uno Solicitamos un 10-32 Para el plan ¿Has visto la rápida? Una ciudad con J Jaén No Pegaso, retire SBA con un Z De acuerdo Se ha negociado Tres Informo Cuatro Tres Por una salida limpia Con por completo Y uno Me quitan el Pegaso Que venga alguien conmigo A procesar a los sujetos Por fin Diez cinco Hacemos otros mismo Ocho Y así no ocupamos una unidad Puedo Diez cuatro Che, le pondremos los nombres En la internau Si, por favor Gracias ¡Chavo! Buenos días Me llamo Gustavo Soy un tezudo ¿Quién ha dicho eso? Una señora Que pasaba por ahí Señora, por favor ¿Tú conociste esto? Ojalá antes de tu operación Te saques tu mito Le están fumando un porro En la cara A otro Pero con mucho humo, ¿no? Sí, sí Es como ¡Hostias! Nada, nada Atentado terrorista No te preocupes Hay una joyería Entonces ¿Habéis retirado el helicóptero, no? ¿O lo que? Ah, que ha sido el helicóptero Estamos haciendo una pasada Por la zona Pero ya no retiramos Ah, no, no, no No ha sido lo nuestro Qué susto Rehén Uno Taylor Moon Había leído Taylor Moon Con un porrito en la mano Yo me lo lío Y una rayita de coca Y una rayita de coca Que me he metido Falopa Falopeño No le descuerda al guardia Lo peor es ¿Por qué sabemos Esa canción, Noah? Ya, bueno ¿Quién coño está entrando En el coquete? Ha entrado una Con el pelo blanco Isidoro ¿Quién ha entrado en el coquete? Yo, yo Uno y se la ha pegado Me dio Estoy probándolo con un binomio Vale, vale, vale Tenía un tío Y una tía para elegir Ha decidido la tía Se lo digo No, no Le he dicho algo Es que he visto entrar A una chica Con el pelo blanco Al coquete ¿Es cierto? Solo digo Vale, chicos Pues cuando Pegaso Se ha retirado Y esté aquí De manera terrestre Comenzamos ¿Quién lleva el coquete? Oscar Eh, es un centorno ¿Está tú en el centorno? Eh, pues Pues no suele decir Eh, sí No, es por el Es por traer el otro Interceptor No, es por traer el otro Más jodo Con el otro Eh, ruptura de Eh, joder No sabrá Lo vas a seguir bien Con el secreto Si con el seta También levantamos Escucha No os preocupéis Enchúfate el coquete ¿Vale? Que incluso Igualmente Con el Headfire Se puede coger este coche ¿Vale? Si no es que esté tuneado Así que Vale, vale Pues lo saco Lo saco El coquete igual Vale ¿Qué unidades me faltan aquí? Tengo algo que decirte Eh, la de Chen y Galido Con un porrito en la mano Yo me lo lío Con esta rayita de coca Que me metió Palopa Eso es Lo que quería comunicarte Y tenía otra cosa Que comunicarte Adelante Voy reyendo vallas Gordon Cambia de puta canción Afirmo Hay muchas más Que puedes aprender ¿Tiene un cigarro? El binomio de Juan y de con Gustavo Va a ser el número dos Si el número 3 Vamos a ser Gordon ¿Qué es el número dos? De más ¿En qué vamos nosotros? Pues en seta ¿Y en cuál seta? ¿En este mismo? En unidad seta Bicicleta Sí, en este Una pregunta Este es mío Este No, 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 no Tira un chajón A ver Nos falta un seta Gordon Vaya mierda De tax que has organizado Ven ¿Y tú en qué coño te has venido tú? Este, este Es bueno Este es el número Hace el puente La recepción Ya está Lo de Nueva que es, tío El problema es para quien lo quiere Ahora puedo hacer la referencia Si puede Lo de Nueva que es, tío No, no estoy terminando De quitar las vallas Haciendo el puente en seta ¿Es comisario? Que no te haya visto Buenos días Buenos días Vete a tomar por el culo Hazla Bajo Eh, no lo entiendo Eh, que te vayas a tomar por el culo Y me denuncies a conguel Vení a tu patrulla Mamarracho Por favor, puedes respetarme Que te vayas a la patrulla Mamarracho Pero respétame Subcomisario En ningún momento le falta A usted le respeto Cuatro porrazos así Entrevesado Subcomisario Esto sabe que no lo puedes hacer, ¿no? Subcomisario, por favor Número dos Número dos Voy Vale Chen, ya está usted por aquí Ya estamos todos Estamos listos Sí De acuerdo Pues Oscar A su señal Todo prevenido Sería bueno Sería bueno, Gordon Que alguien revisara Dentro de la joyería Solo digo, ¿eh? Just chatting Se lo digo Se lo digo ¿Me lleváis a comisaría? Este pidiendo ir a comisaría Esto es una cosa Esto es una cosa increíble Tira a tomar por culo de aquí No te podemos llevar No te podemos llevar ahora No te podemos llevar ahora a comisaría, Roy Madre mía, no Vale Let's go, motherfucker Aquí respetando el número dos, ¿eh? Muy bien Ahí Uh, este no lo comemos Lo de Noa qué es No lo entiendo Es peor que Gustavo Tengo que subir el nivel Porque no puede ser Al final de la calle Que un tío cuerdo En teoría Este más loco que yo Tengo que matar a alguien ¿Podrías decirle que encienda la sirena? Muchas gracias ¿Perdad de que inicimos la marcha? No, ajo de cabo Entonces el número dos, señores Pasamos bien, ¿eh? No pasa nada ¿Qué está pisando todavía? Llegamos derecha Y pasamos nuevamente por la joyería ¿Ya lo he visto en buen? Continuamos en stand-by ¿Lo de este señor qué es? Derecha La interfección de las lagunas Sí, sí, estoy bien, estoy bien Golpecito tonto Falso entorno del bus Sorry Derecha Pasamos garaje rojo ¿Qué le pasa al servidor hoy? Esto está muy loco, ¿eh? Y continuamos en stand-by Recuperamos Número dos Cuando podáis Vamos a izquierda Al final de la calle San Andreas Avenue Muchas gracias Continuamos en stand-by Y dejamos a mano derecha La tienda de los patinetes Aquí va a haber tiritos O bloqueo, evidentemente ¿Pero qué coño pasa? Pero Noah, por Dios Me vas a matar Estás peor que yo Y mira que yo estoy mal Continúas Llevas el cinturón, ¿no? Pues no te quejes Sí, no, no Sí que lo llevo En la izquierda El garaje de la calle ¿Quiere que nosotros Juegamos número dos? No, cállate El subcomisario Está en sus plenas facultades Gracias Gracias Cómeme los huevos Isidoro No me faltes Te respeto Que me coman los huevos Te he dicho Continuamos en stand-by Y dejamos a mano derecha Nuevamente El garaje rojo Día rareta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Ahí Perdón Que íbamos derecha Y salimos por el callejón De Vespucci Boulevard Salimos por detrás De la monarquia Venga, la unidad de bloqueo Debe haber bloqueo 100% Buen 100 Echa por el callejón Del Pleca Muy buen 100 Muy buen 100 Izquierda Continuamos a stand-by Con Vespucci Boulevard Negativo Ahora después te pregunto una cosa Izquierda Dirección con funcionario A mí Preguntarme a mí A ver qué te parece Mi estrategia Con Isidoro Ah Claro, él ya sabes Cuál es la suya, ¿no? Claro Es sencilla Sí, sí Actuar como si tuviese Un salsichón Metido por el lado Correcto Cada vez que le digas algo malo Decirte No entiendo Vale, por detrás de Y tal Continuamos en stand-by Al comisario Puedes pasar cuando quieras ¿Quién? Buen intento Continuamos stand-by Negativo Cuidamos de izquierda Este habrá Habrá tiritos Al menos bloqueo va a haber Es un centorno Tampoco es la divina papaya Está bien el coche Pero no es el Lamborghini Ese que vuela, ¿sabes? Vamos por entrar Lo tenemos Había un tío ahí, ¿no? Sí Megamall Cuando queráis Damos paso, ¿vale? Megamall Vale, número 3 Izquierda Vale Primera recto Se mete los callejones Dirección Barrios Bajo En este caso el RAL Primera de nuevo Mano izquierda Cuidado con el arbolito El arbolito Lo tengo, lo tengo Adelante Pasa, pasa, pasa Pasa rápido Hoy ya están pasando cosas Noa Y no creo que todo sea culpa tuya No, no Porque yo ahora mismo No he visto nada Ya, ya No, si Ya te digo Que me están pasando Cosas muy laras Está la cosa un poquito Harry in the potter Unidad de bloqueo Unidad 100 Vaya a Aquí los pillamos Hágame un chequeo rápido De la zona Bien A ver si hay algún bloqueo Yo no he visto nada Hay como mucho de SYNC Hay tanta gente ahí 180 Tampoco O sea, cuando hay 300 personas Igual el server se carga Pero 180 Tampoco es Algo loco Eh, todo bien, todo bien Ah, aprovechamos Hoy está todo un poco Harry in the potter Sí, eh Marciado Harry, pero Harry ¿Qué coño es esto? Comisario, por favor No está atrás Amigos, día rarete Cuidado, por favor Tiramos derecha Pasamos el de costo Abrochate bien el cinturón Sí, sí, lo tengo abrochadísimo Tranquilo Vale, vale, vale Tiramos el stand by Apriétale sin miedo Vuelve a girar izquierda Dirección oeste Vuelve a girar izquierda Continúa el stand by Te mete Un mini caijón Vale El bloqueo ha sido neutralizado Muy buena, compañeros Bien Bien Me cago en mi puta madre No tengo esta ¿Tenemos visual? ¿Pero ha desaparecido? No Debe estar ahí dentro, ¿no? No, no Es que no he podido pasar Nos han empujado por aquí Vale Vamos a mirar ahí dentro Oye, de verdad, señores Está fascinando, tío A ver, ha entrado por aquí, ¿no? Pero mi pregunta es ¿Te ha desaparecido así un rollo plof? No Que yo sepa, ¿no? Rollo plof tampoco Pero como nos han empujado por detrás También nos ha costado recuperarnos No puede ser ¿Dónde venía esta esta? Mira como... ¿Dónde coño están, tío? Hostia La verdad es que me acabo de quedar un poco... Topi ¿Por dónde coño han girado? O sea, se han metido por una puerta pequeña Y a partir de ahí Se ha perdido totalmente el visual ¿Pero por qué putas puertas se han metido, coño? Era una pequeñita Pero también Una vez ha entrado el coquete Que le ha costado un poquito Ya se ha perdido totalmente La visual Pero sí que noto hoy todo Noah un poquito Harry, ¿eh? Sí, sí, sí He visto cosas que ningún humano debería ver Te creo Yo también Pero... Escúchame Me parece muy raro, tío Bueno Pues al menos hemos pillado el bloqueo Algo es algo Es que no pueden haber salido O por aquí, mira Igual por este camino que estás haciendo tú Igual lo han hecho ellos Y luego recto Y a chuparlo Vale, chicos Hacemos una última pasada Y si no, nos vamos ¿Y esa alarma? Hola, viejo sabroso Estos son mis segundos bits que mando Aprovecho ya que estarás ausente Y espero tengas pronta recuperación Nada Cosas raras hoy, ¿eh? Cosas muy raras Dice que no gaste el dinero en tonterías Pero tonterías sería no gastar mi dinero En lo que me hace feliz Bueno Oye, está pasando muchas cosas extrañas Una bendición para ti Una bendición de verdad Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y gástate el dinero Claro Lo que a ti te haga feliz Igual para otra persona es una tontería Pero si a ti te hace feliz La verdad Es que lo único que se me ocurre Hay gente que yo que sé Que le gusta coleccionar sellos Y a lo mejor para mí es una tontería Pero si eso le hace feliz a esa persona Pues que hay sus huevos Muy bien hecho Que no se me ocurre nada más, ¿eh? Aparte que haya tirado por las tías Bueno, sea como sea Que le den por el culo Si fuera un fleca me jode Una joyería, pues bueno, mira No lo han hecho bien Y el coquete Bueno, no ha estado ahí Aparte Si Si todo está un poco Harry Tampoco ayuda, ¿sabes? Ya, ya, obviamente ¿Qué? ¿Qué sacamos ahora? ¿Sacamos otro igual? Venga Seguimos en No pasa nada, sus comisarios Día durete, ¿eh? No pasa nada, tranquilos Ala Buenas, ¿qué tal? Oye, de verdad Que si no se te dan bien los coches No pasa nada, Holiday De verdad Toma, llévalo Voy a rellenar un pequeño informe Ya, claro Voy a pegar una meada, amigos Aquí H50 para la... Ah, ya Unidad disponible para el último código 3 Cesta 10 en camino Copiado Te copio ¿Qué pasa? Te copio, Isidoro ¿Qué coño pasa? Sí, dime No, en principio Ya es utilizable Y la podrías coger Y venirte cagando hostias A la munición Que era al lado del concesionario Que lo están robando Con la Sánchez Muy bien Mamarracho Que eres un 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 mamarracho Z10 en camino al último 9-11. H-50 para Meri 1, están disponibles para el código 3 de Adam Napp Boulevard. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Te copio? Les informo de que estamos siguiendo un autobús en TAC 20 con 5 personas secuestradas dentro. Digo, para informarles por si quieren unirse o hacerse cargo de esto. Vale, síganlos con precaución porque probablemente será para un fleca. Gracias. ¿Qué negocias tú? Venga, va. Es FR Performance. Lo de que solo haya robado 8 cargadores, ¿qué cojones es? Eres un ladrón triste. Día raro, ¿eh? ¿8 cargadores? Bueno. Para poder enterarme. Lo que a ti te salga más rentable. Mira, te lo voy a dar, sí. Y yo no tengo ni pistola. Toma. Venga, pues gracias, mi rey. Pues… ¿Lo dejamos aquí? Exacto. Me apetece huir, tío. Ah, ¿te apetece? Sí. ¿Se te antoja? Es que acoche pocas veces, tío. Venga, vamos, vamos. Y ya que me he comprado este… Sácame el rey, va. Venga, va, voy. Coche, voy mal, ¿eh? ¿Subcomisario me copias? Coche, voy jodido. ¿Quién de los dos? ¿Tú mismo? ¿No a Holiday? Dime, mamarracho. Cuéntame. Puedo comentarte que en la BF le sucede algo raro. Está como suena esta, eh. Parece como que no está tuneada. Va muy lento. Ya, ya lo sabemos. Somos conscientes. Bueno, es que la BF está fuera de servicio, ¿no? Diría yo. No, no, no. No está fuera de servicio. Ah, vale. Venga, gracias. Voy a ser la persona más desagradable del mundo con esto. Le voy a insultar cada vez que me hables. Ja, 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 ja. Va a ser una batalla épica esto. Cada vez que me hable le voy a insultar. Mira la que me lía con las vallas. Festival de las vallas. El mamahuevo. Voy mal de coche, dice. Hombre, mal, mal, tampoco vas, eh. Mal vamos nosotros. Mal va... El no va mal. Joder. Va mal de coche, dice. Los cojones, mamahuevo. Gustavo, yo creo que no estoy muy bien hoy, eh. Pero, ¿tú ves cosas aún? Yo estoy viendo cosas. Vale, pues que sepas que no he tocado nada. Vale, vale. Z20 en camino del código 3. Cuidado. ¿Queréis ir a por un interceptor? No sabía yo que esto corría tanto. Corre como un demonio, pero no salta a los cargadores. Tú, Jay, si te escapas, enhorabuena, dale. Vale. Total, si nos ha dado todo el botín. No sabía que corría tanto, dice. Bueno, a ver, el dinero nos lo ha dado, eh. Vale, pero el dinero que será, ¿1000 o 2000? Si, ha tomado mucho 3000. Ah, ya está. Creo que sigue por aquí. Ahí. Ah, este sabe cosas, eh. Sí, sí, sabe, sí. ¡Este sabe cositas! Mira, pasa por aquí. Creo que se ha vuelto a meter ahí dentro. Vale. Nada, día rarete, eh. Sí, día triste. No pasa nada. Vamos a ver qué tal, qué pasa con ese autobús. Sí, mejor. Este, total, si nos ha dado hasta el botín. Venga, vamos a bajarnos ahí, ya está. Veinte, te bajo yo. Vámonos. A ver qué pasa, monstruo. ¿Dónde está el panorama? Walker, informe. Vale, secuestro masivo en un autobús. Vamos para allá. De al menos seis rehenes por parte de dos sujetos. Otro mascarado con banana negra y otro con máscara de pollo. Vamos, que se viene fleca, ¿no? De momento estamos en código uno y no sabemos… Nos han dicho que no quieren negociar por el momento, pero que no van a hacer daño a los rehenes. Así que tendrán planeado algo. Mira, es el que habíamos perdido antes. Ande, que le de por el culo. Vale, que le de por el culo. Estamos en movimiento ahora. 850 se descarga del código 3 del Indus Circus. ¿Qué dice del Indus Circus? Indus Circus. Eso es latín, ¿no? Eso parece. Y Leonardo, ¿alguna unidad puede… Vale. Venía por mí a… Y el Leonardo, que todo el día pide que lo vayan a buscar. Porque se estrella… ¡Y Leonardo! Rompe la moto, seguro. Pero recógeme. Esto que es la ruta de… A ver, pasa, pasa pa'lante. A ver cuánta gente tiene. De caso, informa de que, de momento, el Banco Central parece limpio. De esos alrededores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Qué coño, cinco, ¿no? Hay seis, ¿no? Dentro. Seis. Dos… Eh, compañero, no avance más que mi Z. Vaya esa patra, por favor. Dile que me coma toda la polla. Dice el subcomisario que sí, que ahora mismo vamos para atrás. Ah, vale. Disculpe, que no sabía quién era usted. Ah, pues… Eh, disculpe, disculpe, disculpe. Me empecé a quedar rumano. ¿Humano, has dicho? Eh, pues que… ¡Pase, pase, pase! Ojo, parada, parada para repostar. Hombre, un poquito, ¿no? Espera. Ahí, ahí, ah, oh. Están bajando todos los rehenes. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están entrando? Están bajando todos los rehenes abajo. Y abajo en donde va. Esto tiene salida solo. Joaquín. Joaquín. ¿De dónde apareces tú, Joaquín? Dos, cinco rehenes. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Pero, ¿dónde está mi río? Pues aquí, ¿no? Venga, a negociar, campeón. Vale, todos apuntando y haciendo un perímetro, ¿de acuerdo? Vale, están en la frecuencia 33.33, por si quieren hablar con ellos. Estoy yo hablando con ellos, pero lo que ustedes me digan. Eh, continúe usted, Walker, eh, si ya lo tiene controlado el tema. Vale, pues, eh, sigo, le sigo. Adelante, adelante. Quieren delante yo y se quedan ustedes con el mando y así... Perfecto. Pues no... vale. Vale. Vamos a ver cómo negociar. ¿Te ha metido la radio? Voy a aparcar esto... así... Lo primero, pregúntale si quieren el autobús o nos lo podemos llevar. Espere, jolí, hay que le hago una foto con el informe. A ver, podrían entrar en la radio, pero es que entrar en una radio externa es un coñazo, amigos. Cortamos el tráfico. Hay dos en el autobús. Sí, pero son NPCs, amigos. No creo que sea segismundo, eh, amigos. O sea, la máscara de pollo, hay más gente que la lleva. No creo que sea Segis. Segis entró aquel día para saludarme, eh. Él ya no juega nada, creo. O sí que es, a lo mejor, porque este es Rogelio, ¿no? Puede ser, eh. Y nos gustaría tener un vehículo de huido. Pues sí que puede ser, porque es Rogelio. Un vehículo, bueno, pues... Un vehículo... Disportivo. Disportivo. Eh, no sé cuál es. Algo que corra. Si, si corre, sí, 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 sí. El caso informa de que en los alrededores y en estas océan no hay visual de nada. Ofrécele, Walker, un centorro. Un centorno lo podemos pillar, ¿sabes? Como el de la joyería. Bueno, ahí me has dado. Ahí me has dado. Vale, mando, me pide... Salida limpia... Ah, bueno, ya han traído el vehículo. Salida limpia, un vehículo, no helicóptero y 5.000 dólares. Me pide 7.000, pero yo le he sugerido 5.000, así que lo que ustedes me digan. Entre 5 y 7, tampoco que sea la divina papaya, ¿no? Que le diga 6. Dile 6. 6.000, vale. Que Dios no bendiga sin coquete, eh. Bueno, a ver. Yo creo que el coquete molestaba más que otra cosa, eh, también te digo. Sí, porque no veas cómo derrapa eso. Eh, por eso lo digo. Vamos a intentar ahora no ir como Ron y Harry en el coche volador. Vale, pues, eh, les mando a sacar a los rehenes para que vayamos cacheándolos. Eh, perfecto. Interrogo, ¿Pegaso se retira ya? Sí, ¿no? Sí. Sí, Pegaso, te puedes retirar. Sí, porque el Pegaso ahora ya... ¿Qué coño vas? ¿Necesitan algún vehículo en particular? ¿Necesitan algún vehículo en particular? Eh, que venga en un... Yo diría que... Se venga, no es demasiado, pero... ¿Saben si el centro no está modificado? ¿Está full tuning? Como modificado en el turismo, porque yo diría que... Está normalito el centro. Yo creo que interceptor no hace falta. En teoría no, deberíamos poder con el... Con el... No sé ni cómo se llama esta mierda. Hellfire. Hellfire. Negocia tú. No, vamos a dejar también que negocien otros, tío. Que también tienen derecho, ¿no? Y además, Walker lo está haciendo bien. Está haciendo muy bien, la verdad. Las cosas como son. Está llevando una negociación sin violencia. 6.000 dólares. Un centorno. Está bien. Está bien. ¿Pero va a haber tiros? No, porque no les interesa. Si son dos, los matamos, amigos. Claro, no son tontos. Esto lo hace Rogelio... Pues supongo que para pasar el rato. Vale, voy a sacar dinero del banco para dárselo en efectivo. Esto lo hace Rogelio para pasar el rato. Se habrá reunido con Segi y se habrán dicho, ¿qué hacemos? ¿Un banco? ¡Oh, banco! ¡Qué pereza! Hace falta un taladro. Mira, secuestramos gente y hacemos huida. Es Rogelio, ¿eh? No olvidemos cómo conduce este hijo de la gran perrita. No olvidemos cómo conduce, ¿eh? Este hace lo que quiere. Es su capítulo final. Ojo, que igual se estrella o algo. Hay cine, ¿eh? Y deja ahí un final abierto. Acabo de ver a dos subnormales bajarse... Yo no entiendo nada hoy, ¿eh? Yo de verdad. Ayuda, un hombre... Un ID disponible para el código 3 de Spanish Avenue Ammunition. Ha faltado que lo pongan con N. Un hombre acaba de entrar en un Amunation. Ayuda, por favor. Seguro que miente. Me flipan los hombres sin H, ¿eh? Te lo digo. Hombre. Cuidado. Ha entrado un hombre. Hombre. No lo digo tan bien como tú. Tienes cara de foca. Para matizar, ¿sabes? No, no. Lo del nuevo 1-1. Debe estar la recepcionista... Bueno, la teleoperadora hoy... Puff. Salen los redes y me ayudan a cachear. 10-4. Quédate aquí montado, no te muevas. Sí, tranquilos, tranquilos. Sí, que te calles. A ver, pero... Secuestradores de mierda. Robias, que raso. Mira que hueles mal, ¿eh? Secuestradores de mierda. Mira, ves el dedito este. Sí. A ver, ¿cuánto has visto tú que hagamos una excursión en autobús? Secuestradores de mierda. Aquí. A choparla. Pírala aquí, pírala aquí. Hola, Auron. ¿Tú te crees un pollo a las secuestrando gente? ¿Esto qué coño es? Mira, mira. Un saludo a los ifis y a las zorras. ¿Qué coño es? Un saludito. ¿Qué es ifis? ¿Qué es eso? Le saco otra cosa. Soy la puta Glock. Cago en Dios. Hijo puta, ¿eh? Te doy, ¿eh, pollo? Tranquilo, tranquilo. Lo siento, lo siento, lo siento. No lo siento, no lo sientas. No lo siento, hijo de puta. Eso, eso, di. No lo siento, ¿qué coño? No lo siento. Como te vayas, te reviento. No lo siento. Que estás ya mayor, tú. Tú no le pegas ni... Cago en la Virgen. Eh, la señorita está limpia. Y si arrancamos ya, ¿qué pasaría? Vale, señorita, por sala. Con Dios, por allí. Oh, pero en mi moto… Espérese, espérese. Déjeme… Mi casa, tío. Déjeme su… Déjeme su documentación. No, 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 no. Pero ya… Cago en la Virgen. Cago en la Virgen. Dame el gusto, dame el gusto y arranca. Cago en la Virgen que te roben todos bien. Ay, ay, ay… Buena pregunta. Si te pego cuatro tiros y arranca, ¿qué? Que todo esto… Te van a freír a tiros. Pues que yo iré al hospital y a ti te van a… Pues tú también iré al hospital. Escuchadme. Así en confianza. Sí. Los policías son unos inútiles. ¿Por qué? Lo han hecho bien él, ¿no? Que no le pegarían a una vaca. ¿Cómo? Que no le pegarían a una vaca. ¿A una vaca? A ver, sois dos. Yo creo que entre todos se puede. Sí, pero mira. Mirad aquí por el retrovisor y les veo. Daos la vuelta. Sí. Sí, sin pistolas. Si ahora os pego cuatro tiros a cada uno, no les daría tiempo a racionar antes de que nosotros fuéramos. Pero si tú sacas la pipa y yo te he matao ya. Hostias. Sí, es Billy el Rápido. Billy el Rápido. Ahora sí. ¡Hostia, Billy! Esta está en el ejército. Se ha fundido a los dos. Billy, ¿oíste? La camiseta te la engrasaste ahora. Para los derechos. La tengo ya un poco gracias a la rueda del autobús. Dios. Menos mal que negra. ¿Y qué pasa si el autobús es una bomba? ¡Ojo! Explotamos todos. Bueno, hay un señor dentro aún, ¿eh? Sí. Está así como asustado. Hay dos. T'autobús, voy a llamar a la grúa. A ver, es una grúa grande, ¿eh? Es el downtown. La grúa se va llevar al señor. Eh... Ah, te va por culo. Si llevarás un beso a la policía. Con la gorra para atrás, con las gafitas ahí puestas. ¿Qué coño te crees tú con el pendiente? Bueno. Dios. Te compro las gafas por 150 pavos. Ahora mismo, en efectivo. Dale. ¿Efectivo? Venga. Eh... Tómate un caramelito. Toma las gafas, ahora mismo. Venga. Venga, venga, toma. 150 pavos. ¿Has escuchado una psicofonía? Romano, ¿dónde estás? Sí, 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 sí. Pero ¿dónde vas pagando 150 euros por eso? ¡Buah! ¡Sona! Salinas, venga. Vámonos. ¿Dónde es tú, eh? Volker, vaya usted en cabeza, ya que ha llevado la negociación. Copiado. Nosotros iremos detrás. Correcto. Nosotros somos, eh, el número 2. Nosotros buscamos 100. El vino muy bien de Romano. Eh, yo voy sola. ¿Alguien que vaya conmigo? No, mejor vamos de tercero, vamos de tercero mejor. Por parte de cabeza, prevenido. Vamos de tercero mejor. Cuando quieran, compañeros. Hola, buenas tardes. Ahora sí que sí, saluditos a todo el mundo. Recopio, ahora sí. Saludos. Tira, tira, tira. Tira, anda que lo pierdes ya. Vamos. El Rogelio es muy de meterse en zona rica. Muy. Y además se le da muy bien la zona rica. ¿Estás preparado por lo que pueda pasar? Dirigimos a Panko Culebar, dirección. No es que se viene cine. Puede ser, ¿no? Ponte la letal en la mano. Ha parado para marcar algo en el GPS. Tira a la izquierda. Tiene toda la pinta, ¿eh? Ha parado para tocar el GPS. Tira a la izquierda. Tiene toda la pinta, ¿eh? Ha parado para tocar el GPS. Tira a la derecha, dirección, pillbox. Caja de pastillas. Qué gran nombre, ¿eh? Yes. Uno de los atracadores se ha olvidado que estaba en nuestra frecuencia. Y está hablando con el bloqueo, ¿eh? Tiene bloqueo. Bien visto. Bueno, bien escuchado, Walker. Buena oreja. Qué piropo, ¿no? Que te digan, oye, buena oreja. La verdad es que es un piropo… Peculiar. Bastante peculiar, sí. Pero a mí me gusta, ¿no? Oye, por cierto, qué buenas orejas. Es como bonito y todo. ¿No? Sí. O raro. Supongo que cuando una mujer te dice, qué bonitas tus manos. ¿Sabes? Ya. Y yo digo bonita, ¿de qué? Volvemos a grafes rojos. ¿Qué bonita, de qué? Se las tengo yo en la callos. Claro. Salimos de grafes rojos. Salimos de grafes rojos. Bueno, mis manos son especiales. Con la derecha… Tú tienes manos… ¡Oh! Tírale, tírale. Mira, como no, salvando el día. Un día más tuyo. El coche que ha chocado. Buenas. 100 % Buenas. Kiss my ass. Buah, llevan un temazo puesto, ¿eh? Sí. Como no, zona rica. Ahí va. Bueno. Bueno, ¿no? O sí, sí. Nick. ¡Uhú! Así está. Un golpecito, un golpecito. Patrulla, un golpecito. Visual. Sector Power Street Norte. Unidad disponible para el código 3D Little Circus. Mira a la derecha. Ahí estamos. ¡Eres el mejor walker! Teresa, solicas referencia 1. No, no coloco los semáforos. Sector Mario Rico arriba. Bueno. Por lo menos yo antes no le he volcado, ¿eh? Selecciono este. Vale, podemos. Vale, 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 vale. Yes we can. Tenemos visual. Ahí, si a Chucha le podemos hacer bloqueo. No sé si llegamos. ¿No tenemos visual o tenemos? Correcto. Tenemos, tenemos. Selecciono este. ¿Fueran por aquí? Para la derecha. ¡Aaah! Selecciono noreste. Ojo. Selecciono a la derecha. Uh, suben para arriba, ¿eh? Sí, porque subir para abajo es súper complicado, tío. Ya, bueno. Se abren fuego. 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 Corre, corre, corre. Sube, sube. Han pinchado, tío. Tienen visual. A nosotros nos pincharan. Entonces… Buah. Vete mirando GPS, coño. Eh, ¿pudieron pinchar, compañeros? Continúa hacia el norte. ¿Cómo hacia el norte? ¿Cómo hacia el norte? Entonces, ¿dónde, coño? Yo estoy siguiendo al número uno, tío. No, el número uno no tiene ni puta idea dónde está. El número uno no sabe ni dónde tiene la cabeza, ¿no? ¿Tienen visual? Negativo. Creo que tienen que estar por ahí, ¿eh? Hacia el norte. No sé. No sé. ¿Alguien está recogida? No han batido al que les ha disparado. ¿Qué coño ha pasado? Pues yo no sé a la que han abierto fuego porque no les han reventado la cabeza, honestamente. Claro, estos estarán en el norte ya, por aquí, en Narnia. No, olvídate. Y el uno vuelve. Sin visual, dirección norte. No. Olvídate. ¿Puedo hacerle alguna foto al bloqueo? ¿Pero el desbloqueo no lo han pillado tampoco? A ver, el desbloqueo se ha pinchado. Vale, ¿se han pinchado y ya está? Sí. Qué tristeza, ¿eh? Vamos a cambiar el Z. Madre de Dios. Joder, vaya diguita, coño. La verdad es que sí. La puta que me parió. Mira ese. Capaz que ese es el del bloqueo, ¿sabes? Pues capaz. También te digo, ¿esto qué han sacado ellos? ¿7.000 dólares de esto? Sí, más o menos. Tampoco es que sea adivina papaya. No. No han hecho daño a rehenes, con lo cual, bueno. Sí, a ver, nos da un poco igual. Y que me alegro que se haya escapado ese cismundo. Lo que pasa es que esto no lo puedo decir. ¿Sabes qué tendríamos que hacer cuando nos pidan un coche? Dale. Dale un panto o algo así. O meteles un GPS. Tenemos el centorno en visual. Tenemos el centorno. Esa han matado en el río. Coño, tira para allá. Cierre. Están aquí, están aquí. Los tengo en visual. Abran fuego porque ellos han abierto fuego. Ahora tiro a uno. Ojo. Ojo. No tengo visual del otro. Peine, peine de la zona. Ya. Walker me cae como un culo, pero es eficaz, la verdad. Hombre, lo que es, es como un perro, no suelta el hueso. O sea, me cae como vinagre por la mañana, no me gusta, pero es eficaz. ¿Sabes? Soy un hombre justo. Sí, sí, sí. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Correcto. Calla, que el otro día fui a un yate y... Y con la lancha metí la lancha dentro del yate. Ya, ya, yo estaba. Creo que le di a Walker de la cabeza. Sí que le di, sí. Y se cabreó un montón. Joder, tío. Creo que lo veo al fondo. Joder, tío. Pobrecillo. Es que también... Joder, tienes razones para odiarme. Te haces querer. Sí, pero con Walker siempre tengo mala suerte. Siempre... Si atropello a alguien es él. Bueno, yo he atropellado a la china hoy. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se han ido a tomar por el culo a buscarlo, ¿no? No, no, pero Walker, ¿cómo lo ha encontrado, tío? Es un sabueso, eh. Y me llama Isidoro, tío. Sigue por la carretera recta, a ver si vemos algo. Sí, hola, buenas tardes. Estoy aquí. Estoy con el subcomisario. Tengo... Tengo un chisme, tengo un chisme que contar. ¿Qué pasa? Pero es... ¿No me pongas en manos libres? Sí. Dime. Dime, dime. Te escucho. Escúchame, Tete, le he hecho ante una broma al Leocardo de pegarle un puñetazo en la cara y me ha pegado siete tiros a la moto. He venido de nuevo a la comisaría y le digo, bueno, entonces ¿cuántos dedos tiene un humano o no sé qué? Le he pegado otro puñetazo para desenfundar la MP5 y sale y a pegar tiro. O sea, has matado al Leocardo. No, no, no. No, 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 no. Que has sacado la MP5 en la comisaría y se ha liado a pegar tiro. Pero tú no cuentas nada, ¿eh? Esto queda entre tú y yo. Esto es un chisme. Por supuesto, no voy a decir nada. Esto es un chisme entre tú y yo, ¿eh? Venga, ahora te cuento que tengo aquí un tiroteo. No es broma, ¿eh? ¿Un tiroteo? Sí, sí. Mira, mira, mira el GPS zona rica. Verás lo que verás. Mira el coche. Ahí. No he entendido muy bien el chisme. Que Leonardo se ha liado a tiros con la MP5. Uy, qué rabia me está dando esta valla. Me está poniendo muy nervioso, ¿eh? O sea, ¿ese es el chisme? Que Leonardo se ha liado a tiros. ¿No? En comisaría. Ha parado ya, ¿no? Hemos peinado la zona norte del río. Pero... Todo limpio por aquí. ¿A cuál tenéis? ¿Al pollo o al otro? Al pollo, al pollo. Se ha escapado Rogelio. ¿Se ha escapado Rogelio? ¿Se ha escapado Rogelio? ¿Se ha escapado Rogelio? ¿Ya está robado? Yo tengo yo en mi patrulla. No sabré dónde está el otro. O sea, encima pillan a ese gismundo, tío. Encima pillan a ese gismundo, tío. ¿Pueden volver a algún rescate o algo? ¿Pero lo de Rogelio qué es, tío? No hay tío más escurridizo que Rogelio, ¿eh? ¿Qué te sabes? Este es... Estará buceando. Con una moto a alta velocidad. Eh... Los sujetos tenían vestimentas negras... Bueno, si el sujeto tenía como vestimentas negras con pantanas negras. Eh... Me acaban de informar que un sujeto se ha ido por la montaña de enfrente, hacia donde estoy yendo yo, desnudo. Riendo por la montaña arriba. De 20. ¿Cuál para ya revisar? Esta montaña, la que estoy marcando. Segundo te creo, Gustavo. ¡Ya! ¡Qué susto! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. 10, 20. ¿Dónde? Son unos arbustos, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí a montaña abajo! ¿Pero cómo la has visto? ¡Me cago en la puta! ¡El susto de pegado! Estaba subiendo y de pronto se ha levantado del arbusto... Y me ha asustado... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí... ¿Dónde está? No, aquí, aquí. Abajo, abajo. Me quedo acá abajo. ¿Pero qué hace? Caballero, manos arriba. ¡Perdona, perdón, perdón! ¡No, no, no! Manos arriba. ¡No, no, no! ¡Quieto, caballero, quieto! ¡Bese la vuelta! ¡Bese la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Caballero, que se dé la vuelta! ¡Le estoy diciendo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Perdón! ¡Dios! ¡Joder! ¡Pasa, bravo! Lo que me faltaba, un caldo desnudo en medio de la montaña. ¿Qué pasa, tío? Es un loje. ¡Rogelio, pero ¿qué has hecho? Estaba haciendo camping, hostia. De pronto veo a la persona levantando y se me dio la nada. Vale, ya tenemos aquí a… A Pouder. Compañero, voy a dejar el patrillo mío solo con el otro señor ahí dentro. Ahí va. ¡Ay, Dios! ¡Qué huelo, hostias! ¡Tía, te voy a cortar el pu... ¡Tía, me cao, hostia! ¡Me está insultando! ¡Pero si yo no! ¡Joder! ¿Jota Cuarco qué, tío? Me llevo yo la faltada. Si no lo pillo ni yo. El susto que se ha llevado Marco Romano, eh. Dice que iba paseando el cotón calvo desnudo. Marco, ¿estás bien? El otro sujeto, vale. ¿Dónde está el otro sujeto? No tiene Walker. Walker. Ahí en ese vehículo. Ahí pongo al otro señor. Ah… Era mi patrulla, pero… Bueno, podemos ir todos, coño. No pasa nada. Sí, sí, sin problema. Pero no había… ¿Si vamos al mismo sitio? Sí, sí, sí. No, sí. Yo era porque pensaba que… Digo, ¿dónde estaban vuestras patrulla entonces? Marco Romano, ¿estás bien? Yo sí, yo sí. Es que te ha llevado un susto, ¿no? Te ha llevado un susto. Un calvo se ha levantado en medio de la nada. Madre mía. Un calvo desnudo en medio de un arbusto. Se ha puesto muy nervioso. Es lo normal. Pero yo… ¿Y yo cuando he visto un pollo salir del agua? Pero un calvo… Se ve que se ha asustado, de verdad. Me dio una solicita 10.22 para… No, a lo de hoy, ¿qué es, tío? Bueno, ¿qué? Pues nada, pues vámonos. Unido de disponible para el 32 del compañero. Ya los tenemos, a comisaría. Marquete. Ahí va. En el momento que veo un calvo me asusto. A mí me dan miedo. ¿Cómo? Eres calbofóbica. Sí, eh. Yo también. La verdad es que lo hice con un coño. Pero muy vasto, además. A mí me dan full asco los calvos. Estoy con el compañero Walker, que está… A mí no es lo mismo. Me veo como grimilla. Sí, es que es verdad que ese es a Rogelio, lo conozco. Es más calvo que una sepia, eh. Pues sí. Una sepia tiene más pelo. Hasta un pollo tiene más pelo. Vaya reportaje fotográfico, de hecho. No, lo de hoy está siendo un día. Vamos. Vamos. Yo me acabo por en el servicio. ¿Qué ha pasado? Mira a mí que Rogelio se ha entregado, ¿no? Como final de capítulo o algo así. Porque podría haber sido… Está todo controlado. Un autobús. De Paris. A ver, eso lo he visto. ¡Oh! 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 Increíble, eh. Menudo control. Toma, te dejo solo a la guantera, por si te animas. La madre que te parió. Te robo a Salinas. ¿Se encuentra bien? Eh, sí. Me encuentro en el primer patrulla. Bueno, bien, bien. No te encuentras. Está regular. Claro. Yo creo que lo hace por Marbella, eh. Lo de J. Corco es… Vale. Creo que lo hace para… No sé, no sé. Creo que es algo que… ¿Qué es esto? Del susto de… Al encontrarse el cabrón, he podido perder un infarto, eh. Buah. Lo de aquí… ¡Pim, pam! Ahí. No sé qué le pasa a nuevo hoy a mí. Conduce muy mal. Está derrapando. Es que no sé si te crees que es un pandillero. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Bueno! Pues ya estamos aquí. ¡Hasta la próxima! Buena. Buena. ¿Pero no se le ha estado aquí en medio? ¿O que no? Es que se entera… Se entera hasta… No, por favor, no, por favor. ¡No, por favor, no! Joder. ¿Te has faltado con un taser o te estás enjuagando la boca? Literalmente yo con el Listerine cada noche. Joder. Madre mía. Un sujeto vestido de negro está robando una munate con la BF. Va a ir tu puta madre. A ver qué más tenemos. Esto es la BF. Buenas, soy MS. Acabo de ver cómo la pared y la carretera… ¿Cómo? Está vandalizada por grafitis. ¡Vamos a limpiar grafitis! ¿Tienes trapo? Sí, tengo, tengo. Venga. O sea, me tienes que limpiar grafitis. Nunca lo he hecho. Me hace ilusión. Además está aquí al lado. ¡Hala! En contradirección una Sánchez. ¡Ay, tu huevo! Son estos, ¿no? ¿Dónde coño están los grafitis? Son esos de la pared. ¿Esa mierda? Hombre, a mí me marcaba. ¿Es esto? A ver, saca el trapo. Me está vacilando. Vamos a limpiar esto, coño. A ver, dame un trapo. A ver, toma. A ver. No sé si es ese. A ver. Pero, ¿qué coño? ¿Dónde está el trapo? A ver. A mí no me ha dado ningún trapo, ¿no? Sí, coño. A ver, usa el trapo. Pásalo tú. Pero, devuélvemelo. ¿Pero qué trapo? ¿Qué trapo? Pues un trapo que te he dado. ¿Vosotros veis un trapo, amigos? ¿Usas el trapo o no? Ah, será esto. Vale, vale, vale. ¿Qué coño ha matado? Debe ser esto. ¿Para quién me das una cafetera? Bueno, nunca se sabe. Me gusta el café. Kit de limpieza. Yo lo uso, pero no limpio una mierda. Ya. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Mira, toma. También tengo esto. A ver. ¡Ojo! Este puede... Igual va mejor. Igual... A ver. Te ruego, Salinas. ¿Has abierto el informe? Vale. Estos grafitis no son de GTA, amigos. Vale. No... No es posible. ¿Eh? Creo que no... No es posible. A ver, así. Hombre. Tendrás que picar toda la pared, también te digo, ¿eh? Oye, ¿y qué pone aquí? Pues será alguna banda. Es que yo de bandas no sé. Debe ser algo chungo, seguro. Siento a la pinta. A ver. ¿Vamos a por un café? Vamos, porque esto no se puede limpiar. Me he aficionado a los batidos de pelotillas. ¿Batillos? ¿Batidos de pelotillas? Suena fatal, ¿eh? Ya. Ya, sí. En verdad, sí. Te robo, aún no ha abierto el informe. Muévenos a un Zeta, porque estamos en el TAC. Aproveche para apuntar a los agentes de la frecuencia. Ya, ya. Y este TAC está solucionado. Vamos a Z100. Madre mía, Z100. Joder. He marcado, ¿eh? El Urbus. Coño, pensaba que era Conway. He dicho, ¿por qué hace el tío por aquí? Hombre, Conway no es negro, ¿eh? Pero no, no. Lo he visto así de espaldas. Ah, vale, vale. No, lo de nuevo que es, tío. Lo de este tío. Oye, Gustavo. ¿Tú cuánta miopía tienes? Yo... Yo para ver la tele me pongo gafas. Pero porque me la pongo con subtítulos. Y entonces no veo los subtítulos. ¿Algún Z está disponible? Z está 10. Porque me gusta verlas en versión original. Unifíquense en la radio correspondiente. Me gusta verlas en versión original. Sí. O sea... Me he equivocado y no sé qué coño te marco. ¿Qué coño me han marcado? Nada, me han marcado tequila. Aquí hay tiros solo. Eh, aquí, aquí. Perdón. Me he dado la vida. Pues eso. O sea, nada en contra del doblaje, eh. En español y tal. Pero... Me gusta el original a mí. A mí también, eh. Soy más de VO. Yo soy más de V-O-S-E. Eso. Vos. Versión original subtitulada español. Eso es. Unlink. Eso es. Eso es. Rapidfire. Megafire. Megafire. Steam Cloud. Unlink. No virus. Estoy empezando a ver una serie buenísima. ¿Cómo se llama? Fallout. Ah, la de Fallout. Me han hablado bien. Pues, ya te digo yo. Empieza a verla, eh. Porque vale la pena. ¿Cuántos capítulos son? Son siete capítulos. Yo el juego he jugado, eh. El Fallout. No, yo, yo, yo. A todos. Espera. Que coño me he jugado. Ah. Vamos, aparcamos más delante. Fallout. Buenos juegos, eh. La verdad. Hijoputa. Ala. A ver. Bolas. Buenas. Buenas… Es que… Paladillo de pelotillas. 재밌o coño. Pas partido de pelotillas. Qué sabor lo quieres, ¿te da igual? Fresa. Silencio un momento en la sala, por favor. O sea… Hablamos flojito. A ver, los del Madrid, a la calle hablar. Ma, por favor. Ya lo dije una vez. Vais a perder hoy contra el City Nos robaron, nos robaron Vaya robada Esa roja no se saca en ninguno Esa roja Me ha arruinado la vida Así me tiene Correcto, así me tiene Jalan hoy te mete Dos goles Aparece como siempre De cosas de hombre Hablamos nosotros Perdona, el fútbol también es de mujeres Efectivamente El calmante que le he metido El de Araujo Vale La falta de libro ¿Y usted qué quiere? Yo lo mismo que mi compañero Un batido de pelotillas también Correcto Ana, si usted es el camarero que he visto antes ¿Quién yo? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que me acabo de llegar Dos goles que lleva Dembélé Y los dos al Barça En Champions Venga Qué espectáculo Qué show Bueno, vamos Y la sonrisilla que se le pone al hijo puta Oliver Una única Caballero, si podéis venir Hugo y le vamos a avergonzar de antes de todo Sí, sí, sí Silencio, silencio, mira Silencio Ahí va Es increíble Es increíble Muchas gracias ¿Ya te ha pagado? No, esto va a partir de la casa Nos pagamos nosotros, vámonos Ah, pues muchas gracias Buen día Venga, visca el Barça Visca el Barça Visca el Barça Vamos a cambiar el fetal Vamos sin puerta Eso te lo arreglo yo, eh Si me llevas a la puerta ¿Se te lleva a la puerta? ¿De qué puerta? A la puerta que ha roto Que está allá atrás Te la pego con cinta A ver Vamos a ver si sigue Mírala, ahí sigue, sí Venga, perfecto Espera, te dejo al lado Ahí va A ver ¿Damos a un tag? ¿Lo de los disparos? Cuatro unifices Que son Tag 10 Joder Me lo bebo Y te meto un puñetazo Ah, va Vale, espera Que me juego la porra aquí Madre mía La de mierda Que llevo amigos De verdad Madre de Dios Arreglado Yo es que tengo conceptos básicos Esa cinta lesiva es increíble Claro Sabes que le he dejado Tirar a la cafetera Dentro del hubo Yo tengo que ir a comisaría Luego para dejar Todo tipo de mierda Que llevo Madre mía Va, es que un vendedor ambulante A ver que hay en los disparos Vamos allá Solo por echar un pistacito ¿Bajamos al tag? Sí ¿Me bajas, please? Son 300, eh Voy ¿Eso ha sido velocidad O ha sido un tiro? No, es verdad Te había dejado Medio uno ¿Lo había escuchado? Y te rogo, gordo Me pongo de arriba del tirador Para avisar si pasa algo ¿Pero esto qué es? ¿Tiros en el casino? ¿Tiroteo en casino? Ah, no, no, no En el bar En el bar de Los Ángeles Ah, este es el de los moteros ¿Aquellos chéolos? Sí, sí, sí Que nadie se acerquee Los demás que vayan haciendo un perímetro Por favor Eh, la moto está retirando El parque del casino Está pitando Se retira por El parque del casino Ahí va O a las buenas o a las malas, señor ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Lo ponéis en situación? Informamos que hemos tenido un 2.15 En la zona del bar de Los Ángeles Y a uno de los sujetos Se le ha apuntado con el arma Ha entrado al local Ha cerrado la puerta Estos son chungos los moteros, eh Creo que dan muchos tiros, eh Eh, ya sabe lo que hay Ya, pero no creo que ahora haya un tiro ¿Qué quieres hacer? No se puede hacer Nada, porque ahora lo han dejado todo Vamos a hablar con ellos, ¿no? Sí, vamos a hablar con ellos Oli, le explico una cosa rápido Si usted puede un segundo Sí, ¿qué pasa? ¿Pues la puerta trasera? ¡Ah! A la pared Ahora, venga Vamos A esa pared Venga Cállate, anda Cállate Que me está entrando ganas de peterte un filo en la... Vente pa'cá Vente pa'cá Gente dura, ¿eh? Los moteros Los demonios Vayan cacheando, por favor A todos los sujetos Y poniéndose un hombre Vente Escúchame que apuntaba Al polla esa Entra y ha cerrado la puerta Ahora mismo el bar está cerrado Pero así, ¿eh? En plan, siguiéndole Exactamente Le ha apuntado El tío ha entrado O sea, ¿y ahora hay uno encerrado dentro? No, no, no La cuestión es que... La cuestión no es que esté encerrado dentro Bueno, aparte que acaba de decir que hay muertos dentro La cuestión es que el tío se le ha apuntado Ha tirado pa' dentro Ha cerrado la puerta Y probablemente todo lo que tenga La hayan dejado dentro Vaaaale Delante nuestra, ¿eh? Apuntamos Queremos un permiso para hacer un registro Gustavo Pues mira En este caso tiene razón A ver, eh... Espera un momento, ¿vale? Vamos a hablar con estos fulanos Eso Hablemos primero A ver qué tienen que decir No, 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 no No, no, no Es muy loco, eh Ya, ya, es muy loco Pero primero hablamos Luego vemos, ¿vale? Por el momento estamos Completos Evidentemente lo que han hecho Es guardar las armas En los armarios ¿Me explico? Oye, ¿y si le hacemos La envolvente? ¿A qué te refieres? Pues le decimos Que le vamos a efectuar un registro Aunque no tengamos la autorización Sí Y que nos saque Lo que puede haber escondido Esa persona Esta peña se la pela Esta peña Yo creo que como bar Deben tener un almacén Y ahí lo han guardado todo Sí, seguramente ¿Sabes qué pasa? Que se están tiroteando Con la sede de taxis Eh, escuchen Dijeron que tiene gente Dentro abatida Pero espérate Que ellos mismos Los abatieron Un segundo, Garrido Porque esta gente Está involucrada De hace 15 minutos Escúchame, vamos a ver ¿Quién te ha dicho que venga? Vamos a ver ¿Quién te ha dicho que venga? Pero tú, ¿quién pintas aquí? Quiero ver para allá Bien hecho, Isidoro Bien hecho, Isidoro ¿Pero eso qué? ¿Qué? Eh, señores Chicos, por favor Mantenedlos todos en la pared Todos en la pared Por favor Por favor, señor Contra la pared, por favor Por favor Este 50 Los robos de caza Esta gente Está involucrada En un tiroteo Con los carrileras Hace 15 minutos Han dicho que eran ellos De que habían hecho el atentado Joder Esta gente Han dejado 20 pipas Ahí dentro Más los de los cuerpos Que hay Pues probablemente Tendrán su almacén Tendrán su almacén Había un aviso Que estaban disparándose Personas de negro Contra moteros Ahora mismo Hace un minuto No me digas Sí, sí Pues ¿En serio? Sí, sí Sí, sí Yo también Vamos para dentro Vamos para dentro Esta es Holiday Para explicar Lo que ha pasado Estás aquí ¿Qué es que es feo? Eh, Holiday Creo que está Por aquí Hablando Con los moteros Creo Necesito a tres agentes Aquí dentro conmigo Vamos Vamos para dentro Si no quiere que pasemos No pasa No se preocupe No se preocupe No se preocupe Venga Sáquenoslos aquí fuera Aquí tenéis uno El otro día vino un policía El tal Freddy ese Se subió encima de mi mesa Este es nuestro mausoleo Aquí es donde retamos ¡Que no me cuentes tu vida, hombre! Cállate tú, payaso Que eres un payaso Que te he dicho de pelear Y no tienes cojones, gallina Tranquilícese, caballero Caballero, tranquilícese Lo primero Muy bien Por favor, alguien que me registre A los sujetos estos Voy yo mismo Esta gente viene a matarnos todos los días Negro Un tío Quiero saber quién es uno Por lo menos uno de ellos ¿Me entiendes? Quiero saberlo No nos dejan aquí hacer nada Vienen aquí encima Nos tratan como perros A ver, a ver Todos los días Todos los días Un momento Un momento ¿Se pueden tranquilizar un segundito? Claro Pero para estas cosas Está la policía Para poder solucionar Este tipo de temas No se preocupen por mi agente ¿De acuerdo? Vale, pues que no Falta el respeto Muy bien Es lo único que pedimos Muy bien No le faltan a ustedes El respeto a él Y no pasará nada ¿De acuerdo? Oiga, los moteros Aquí hay lore Todo el mundo calmado Lo estamos pasando muy mal La gente Muy mal Aquí hay lore Los moteros Esos tienen mucho lore Cálmese Ustedes lo que tienen que hacer Serán de ti Serán de tiros cada día Con los mecánicos Con todo el mundo Ya, pero si nosotros No nos defendemos en este momento Ya te digo a ti Que estamos en el suelo Yo nunca me los he cruzado La verdad Estos sujetos han venido aquí A amenazarles ¿Cómo? No, me... Me quieren matar Es el padre de Jackie Han venido aquí El señor de en medio El que habla más grave Es el padre de Jackie Es el padre de Jackie Seguramente Lleva roleando mucho No sé si le habrán tirado a ellos Pero ya te digo que... Así como vato Es que no eran estos Es que había más Si le hace un test de polvo A todo esto Vale ¿Me puedes comprobar Si todos llevan arma? Claro Están todos limpios Están todos limpios Ah, bueno... Guardan el almacén el arma No son tantos Ya, hombre... Yo le voy a hacer Creo que era Destru No sé cómo se llama Pero creo que sí Me suena Si a mí me disparan con un arma Lo que yo hago es disparar con la mía ¿Cierto o no es cierto? Sí, claro Vale Entonces entiendo que quizás Ustedes tienen armas para su defensa de su local Noa remontando el día de hoy Eso podría ser Remontando Pero no es el caso Vale, no es el caso Entonces yo lo que necesito para dejar este incidente aislado Es que aparezcan las armas de esos sujetos Y dado que... Escúchame un segundito y déjame hablar Y dado que cuando nosotros hemos llegado a la alerta de los disparos La puerta del local estaba cerrada Intuyo que no han podido salir por ningún lado Porque no se pueden convertir en una rata Para salir por debajo de la puerta O por una alcantarilla ¿Cierto? Sí, cierto Muy bien Entonces, si yo recupero esas armas Sacaré a esos hombres de ahí Les haré un test de pólvora Y me marcharé Fíjate que estoy hablando yo Bien Escúcheme usted ahora Aquí no viene solo una banda Vienen varias bandas Hoy se han juntado dos Nosotros somos el trofeo Somos la cabeza de ciervo Y aquí entre ellos se han liado a tiros Y casi nos matamos todos aquí Nosotros no llevamos armas Si esa gente no lleva armas Es porque la otra pandilla O sus mismos colegas se las han retirado O lo han tirado al suelo En el momento en el que han caído Lo han tirado al suelo para intentar quitarse pruebas Dice Que le tengo que decir otra vez Que te calles cuando habla tu presidente A ver No faltéis entre vosotros No me interrumpa No me interrumpa Escuche, aquí no respetamos ningún turno Lo que le digo es Señor presidente Lo escucho ¿Puede alguno de sus hombres Revisar si por la parte de atrás Por lo que sea Se pueden haber caído esas armas? Claro A ver Si la mirad Pues indiquele a alguno de ellos Que vaya a mirar A ver si las encuentras Vice, mira a ver si encuentras algún arma A ver Os explico Este local Como cualquier otro local Allá al fondo Donde está mi cabeza Tienen armarios Esto es lo que han hecho Guardar ahí todas las armas Ya está Caso cerrado Es que no hay más Es que no hay más Han pegado unos tiros Han matado a aquel Mira a ese Aquel que vemos allá al fondo Y han guardado las armas Cada media hora Caso Oficialmente resolvido Que yo tengo unos sujetos Bueno, otro éxito Muy probablemente Estén heridos de bala Usted entiende ¿Cuál es la conclusión De lo que tengo que hacer yo ahora? Pues saber quiénes son Lo primero Los tíos que están en el suelo Y segundo Ver por qué Por qué han venido aquí a atacar Y saber Cuál era la Resolvido Eso es Evidentemente lo he dicho en serio Y dado que solo están Esos sujetos abatidos Y ustedes No es que haiga dicho eso Adredes Es que no me ha entendido Lo que le he dicho Sí Le he entendido perfectamente Le he dicho que habían Varias bandas Como que haiga Yo no he dicho haiga Yo no he dicho haiga En la vida En la vida he dicho haiga Que no iban los dos juntos Lavaos las orejas ¿Me entiende lo que le digo De que ahora mismo En este preciso instante Solo están los abatidos Y ustedes? Lavaos un poquito las orejas En la vida he dicho yo Pero ahora mismo Solo les tengo a ustedes Voy sacando los oídos Sí, sí Nosotros los ¿Les importa que alguno De mis agentes Los caché? Ya, ya, no Para nada Muy bien Para nada Por favor, uno que caché A los sujetos Yo mismo Vale Me gusta por aquí, caballero Otra vez Negro, deja que te caché Haz caso a la policía Viene a ayudar Negro Llevo un cuchillo Pero es para cortar Aquí Del bar Este está limpio El jefe Bueno, están limpios Los dos, ¿no? Sí Vale Pues vamos a ir despejando El local Vamos a salir Ustedes tres salgan Y llévense a este También con ellos Bien Venga Poquita a poco Investigue jefe Investigue Póngase en manos A trabajar No se puede Tiene unas en manos A trabajar Eh, su No disparan No disparan afuera No salgan No disparan afuera Dispara afuera Me han disparado Con alma Con calma Escúchame, ha disparado De la izquierda Están disparando De la izquierda De arriba Rector norte Arriba de aquí Quiero a alguien dentro Quiero a alguien dentro ¿Eh? No salgamos todos Del bar Alguien dentro Tía Conmigo, ¿eh? Uno de ahí conmigo Va Aquí hay una moto Aquí hay una moto He visto a alguien ahí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? En el último tiempo Hay una moto Ay, ay, ay Ah, no Era Isidoro ¿Puedo bajar por aquí? Bueno Ya he bajado Dios mío de Dios Cuidado, cuidado He sentado una bombona de esas Eh, Gustavo herido Gustavo herido Tienen que venir aquí Pero Gustavo ¿Qué coño te ha pasado? No sé Yo no estaba viendo Yo no entiendo nada Ay, ay, ay No, por favor No, por favor No, por favor Hostias ¿Qué ID eres, hija mía? Te encargas tu laura A la bombona Debutaron al lado Dios mío Ayúdenle ¿Todo despejado? Ay, Dios mío 43 Tranquilice ese señorita ¿Necesita algo usted? No, no Un día de pan Está una tila Yo creo que como está una tila No le va a hacer nada Yo lo de hoy Ay, Dios mío ¿Quieres algo? ¿Quieres algo de verdad? Quiero una pastilla He reventado una bombona de butano Sí, sí, sí Yo quiero un beso Con la cabeza Gustavo ¿Qué cojones es esto? Nada, negativo Yo estaba en tratamiento No se preocupe Vale, perfecto Me traéis a los sujetos aquí detrás En cobertura ¿De acuerdo? Quemaduras Quiero dos personas en altura ya En la pierna derecha Romano ¿No es en pichero seguro? Otro con Romano Por favor Me subo yo Me subo yo Muy bien Perfecto, Isidoro Esto es increíble Controláis todo, Isidoro Fíjate en el casino La parte del hipódromo detrás Todo, ¿vale? Estoy ahí Claro Hostia, pues a lo mejor Me tengo que dar igual Espérate Sí, eso te iba a decir Yo no voy a hacer comentario Sobre el día de hoy Hostia, qué liada Mira cuánta gente Cuidado que van a armar Identifica matriculada Otra juegues, ¿eh, Gordon? Ok He hablado con los taxistas Y me han dicho Que esta vez es cierto Que les han disparado A los del bar Gente de blanco y negro Gente de blanco y negro ¡Ecequiel, gilipollas! Pero, ¿cómo? O sea, yo sabía que Si disparabas a una bombona Evidentemente explota Pero con la cabeza El 4x4 que está en la entrada Es quien les ha disparado, ¿no? Con la cabeza Amigos Está en ello, en ello Ah, revisa las quemaduras Vale Hay una gente que está Con la cabeza Ya está, ya está comprobado Coge una crema Para aliviar las quemaduras Perfecto Sí Muy efectivo Y refrescante ¿Qué tiene? Tiene unas quemaduras En la perna Vale Vale Ahí, ahí, ahí Aprieta, aprieta Vámonos Por favor, empezamos a entrar Los patrullos hacia adentro De acuerdo Los vamos a poner en fila ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien A mí lo doy que me lo explique De acuerdo Ay, Dios mío Martina, ¿cómo estás? Eh, sí He explotado una bombona Con la cabeza Pero todo bien Soy de cabeza fuerte De titanio Como yo Madre de Dios Gracias, gracias Aquí hay cuatro tíos Del barco Pero estos señores ¿Quiénes son? Sí, está corriendo Y está entrando Vale, vale, vale Nada, nada Es de los mismos No voy a quedar con ellos No tiene pulso ¿Cómo que no tiene pulso? No tiene pulso No jodas Hay un fiambre aquí Confirmación por parte De los taxistas Que han sido otros Que han venido a disparar No, espera No tiene pulso Tampoco No digas nada Se influye Gustavo Algas Cabezón Chaleco ¿Y dónde me lo saco? Del escroto No, este caballero no tiene pulso Tengo metanfeta Vamos a comprobar aquello Espérate Tengo la radio Espérate Radio Desconectada ¿Usted nos da la orden Cuando empezamos a trasladar A los sujetos, señor? Vale, tenemos aquí Agentes sin pulso, ¿eh? ¿Cómo que agentes sin pulso? Sí, sí, dije Tenemos fiambres Pero no lo digas así, caballero Pero fiambre Pero no sin pulso No, no Sin pulso ¿Están tiesos? Sí, sí Otra explosión Me dan un poco de asco los muertos ¿Dónde están? ¿El hospital? ¿Eh, Gustavo? Eh, no Están en la parte de atrás Del bar este ¿Tienen asco, señor? Te rogo ¿Nadie ha escuchado Ningún ruido de vehículo No al irse Después de los disparos? Vale, señor Para el asco Por amigo Gracias Pues O están ahí escondidos Mastica El chicle Se han ido Se han ido Pero muy silenciosamente Este no Este también Lo tienen muy Muy debil Por mi parte Estoy registrando La hipodroma Llegan a la parte Donde están los caballos Y por ahora Está todo despejado Sí, sí, sí Y digo yo ¿Esto es que se los lleva A la morgue? ¿O quién se lleva a él? También hay que Trasladarlos al hospital Vale, vale Nos los llevamos nosotros Si queréis Eh, si podéis Yo al muerto Venga, alumno Ese es para usted Venga, muy bien Yo no voy a tocar un muerto Yo es que tampoco Por eso no la orden Al alumno Digo yo García ¿A qué está mirando usted? Al muerto no Es que esto Está bien Vamos a evitar Me da un poco de asco Me voy a apartar de aquí Sí Pero ya ha salido Sí, estos están vivos Ah, estos están vivos? Ah, bueno Entonces vale Venga Olivia, hay algún fallecido Un subcomisario Que le dé miedo O sea, que le dé a algún muerto ¿Qué cojones es eso? Bueno, es que el día de hoy Tampoco tiene explicación Quiero decir Ya, qué malo Muy bien Eh, Gustavo Ven conmigo Sí, dime Tenemos un problema Ahora ¿Qué problema? Pues que hay dos fallecidos Sí, sí, sí Hay dos Claro ¿Y qué le decimos a esta gente Ahí dentro? Pues habrá que Bueno, habrá que Procesarlos por homicidio Claro, pero son muchos Váyanse juntos con la ambulancia Compañero Yo me los llevaría a comisaría ¿No? En un furgón Sí Podríamos pedir un traslado Sí Yo pediría un traslado Y ya allí hablamos con ellos Y los interrogamos Sí Es que me dan un poco de asco Los muertos Traslado los que Muy débil Vaya Había uno que tenía muy mala cara Me ha dejado mal cuerpo ¿Qué te ha pasado? No, que he visto a los muertos Vamos a hablar con esta gente Nos han mandado un chicle Ya a un compañero No, no Yo quería algo de comer ¡Dime, niño! ¡Dime! ¡Cógeme en brazo! ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rápido! Sí, es que son cositas de barrio fino Tú, ¿qué ha habido de comida de bebé? Sí, sí, ha habido dos Ha habido dos Yo propongo Bueno, creo que Lo mejor es Traer un furgón Y llevarnos detenidos a todos estos Hay muertos, coño ¡Uy! Se las están llevando las dos horas A Tokis y al hospital Claro Entonces habrá que interrogarlos o algo, ¿no? Yo quiero un bocadillo de choque o de bebé Sí Hipódromo todo limpio Sí, es que sobreviven Gracias, que yo no sé si van a llegar bien No digo los moteros Han matado gente, coño ¡Ah! A ver, no es que hayan matado a gente Sino que se pueden acoger A una ley de la propiedad privada De mierda así La cuestión A mí lo que me chirría es que el Isidro Le estaba matando Le estaba... Toma Le estaba apuntando ¡Dámelo, Gustavo! Toma Y el tío El cabrón ha dejado su arma seguro dentro Hombre, a mí me resulta muy raro que haya habido un tiroteo de que la vecina haya dicho que también han sido moteros, tú llegas y los que están abatidos no tienen armas Oye, gilipollas no soy tampoco, justamente digo Claro No tienen armas y ellos lo tienen escondido abajo Yo haría lo que ha dicho este hombre, el Gustavo Cogeríamos todos pa' comisaría y una chalita amable y amigable Eso, eso, eso ¿Qué hago? ¿Voy a poner un autobús? Eh, sí Oye, dejad de darme mierda ya, ¿no? ¿Y el autobús de dónde lo saco? Oye, oye Si os dais cosas, dame a mí también Yo también quiero Que me pongo celosa ¿No, no, no? No, no, no Oye, oye No, no, si yo estoy bien Yo estoy bien Gordon, mi basurero personal Eh, jefe Tengo la posición del tirador que me he disparado, ¿eh? Mi cemento ¿Qué estoy abriendo? Ay, Dios mío Que le estoy abriendo la moto a un motero Eh, Noah ¿Estás tramitando el furgón? Sí, estoy en ello Vale, perfecto Que no salgan de aquí Nos los llevamos en un furgón Eso es Entonces, voy llamando una grúa para el furgón No cambian la puerta Escaben todo en esos furgones rebeldes Sí, pero que vamos a vigilar que nos salgan Ah, bueno, pues ya está Claro, claro Que no se escape ninguno Le decimos que están en calidad de retención No de detención Y ya está Correcto ¿Pongo aquí unos muros o qué? Póntelo, póntelo Póntelo ahí Me retiro, tete El motorista fantasma de enfrente Míralo Dime ¿Cómo se cambia el objeto, tío? Right Tete, ¿pueden ir? Holiday, ¿me copias? Right Left Ay, que he tocado Segundo que pone el jefe Dele voy a meter un minuto Vale, vale, vale He salido a la mitad ya Aquí Oye, ¿pero vas a poner algo ya? Y te lo pone ahí, tío ¿Pero? ¡Chavo! Tranquilo Ah, sí Vamos a hacer una cosa, chicos Se van a montar en sus motos Y van a venir voluntariamente a comisar Para realizar un interrogatorio ¿De acuerdo? ¿Sabes qué? Refresco la puta cabeza, tío De verdad Coño Mierda Nada El día de hoy, tío De verdad Esto es increíble, tío Edita con cariño este capítulo Joaquín Porque es único No habrá otro igual nunca más Edítalo con cariño Porque otro así No te lo vas a encontrar Yo te lo digo yo Madre de Dios Por el amor de Cristo, tío Ojalá ponga lo de la bombona Lo pondrá Lo pondrá Y si se pudiera con copyright Eh... Yo pondría Bombona Todos quieren conmigo Pero tú estás... ¿Sabes? Pero... No se puede A ver si encuentra alguna cover o algo De algún chaval que no tenga copy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios Ahí va Esto por aquí Esto por aquí Joaquín Exacto Que Joaquín haga el cover Claro Claro Y digo yo Gustavo Después de los muros ya No, sí Qué muros Buenas, motero Hola, buenas Ya están todos los patrulleros listos, ¿no? Buenas Entonces ¿Os habéis defendido Igual que ellos han atacado? No estoy hablando con el chico Ah, no sé Yo ya es que Me ha dicho Dos, 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 cuatro Cambié de unidad Mérida Puedo al último Poder o tres De Mongray O sea, si dos igual a pistola Dos más dos Sois ustedes vosotros Si, si hacéis la ecuación Claro O sea que estoy en lo cierto Yo ya no soy profesor ¿Estamos todos listos? 10-4 Por ponerlo en nuestro Supongo que sí, señorita Vale, vale ¿Cuándo quieran? Venga ¿Saben si vamos a dar el rucho? Es que el patrullo ya que va a primer Venga, arranca, Gordon Un interrogatorio, ¿eh? Porque es que el problema viene cuando Habitó que bueno No han tenido un buen fin ¿Qué juego hoy el real de Milwaukee? Contra el Los Santos City H50, cambia de unidad Mérida, acude como 32 Sobre H50 Hoy vais a perderlo, ¿sabéis, no? Ojalá Ah, vale Hoy he comido estofado Qué rico Es la primera vez que hago estofado en mi vida Me ha salido raro ¿Lo has hecho tú? No te lo crees ni tú Te lo juro, te lo juro Me ha salido raro uno La verdad no está muy allá Pero bueno La próxima vez que prefiero que lo haga mi abuela Y me traiga un tupper a mi casa Hombre, donde esté la yaya La abuela Gordon Dígame Si vamos a comisaría Te vas a encargar de dividirlos en celdas Y hacer interrogatorios personales ¿De acuerdo? Copiado Comprobando que todas las versiones sean correlativas Copiado, sin problema Ay, pues Siempre el Real Madrid dando la cara por España Creo que le voy a utilizar las canes Sí, verdad Le voy a utilizar las canes Como siempre Yo es que como no puedo ser vegetarian ¿Qué empieza a las 9? No, yo me voy a decir Yo quiero ver el partido Lo pinto toda la vida Qué partidazo, tío Encima el domingo clásico El fútbol no me deja trabajar Soy un FIFA El otro día supe lo que era Un crep Que se hace en el norte de España Que es un crep de sangre Es asqueroso Ay, qué asco, coño Bueno Hostia Venga usted conmigo No, no, me va mal, eh Vale, pues chicos, pues Me va mal, ¿lo veis? Le proporciono la foto de tira del árbol Vale Este que hemos llegado primero ¿Importa que ya lo metan en la sala de interrogatorio? Eh, sí, venga Vale, perfecto Se lo voy a dar al encargado Que haga Perfecto, sí A lo mejor los FPS Muchas gracias ¿Dónde? No te va mal Que no, amigo Tengo 35 FPS ¿Veis? ¿Venir conmigo para interrogar al primero? ¡Gorda, gordo! Yo ahora vengo Me acompañé y todo Dígame Recuerda que no están detenidos ¿Veis el GPS que me parpadea? ¿Veis? ¿Veis que parpadea? 26 FPS No, me está petando Bombazo de humo Es que juega el Madrid Amigo, yo quiero verlo Que se carguen ellos, tío Encima que tienen un buen rol Que quiero ver al Madrid, tío Partidazo Madrid City Eso es espectacular, amigos Eso es increíble Os compensaré Mañana No hay furbo No hay furbo No hay nada Mañana stream largo ¿Qué os parece? Sí Sí, porque además Creo que tengo que hacer algo de promo Sí, venga, va Mañana Luego larguete Hago uno de estos A ver si pueden llegar A seis horitas Venga, va Para compensar estos días Que Es que soy un FIFA ¿Qué crees que yo le haga, tío? Soy un FIFA Ya está Soy un poco FIFA A ver No solo ver un Barça Getafe Sin menospreciar al Getafe Pero, coño Son partidos muy interesantes Estos, la verdad Así que por eso Soy un poquito Fifitas en estos momentos Pero bueno Mañana intentamos compensar Y además tengo promo y tal Con lo cual podemos alargar Hasta que nos cansemos ¿Vale? Amigos Gracias por estar aquí Un día más Besos Cuídense Nos vemos mañana Bye, bye Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!